Trataré de explicarles hoy por qué el América es favorito en los tres clásicos que se van a jugar en los próximos días en el mes de marzo, dos de CONCACAF y uno de Liga. ¿Por qué el América es favorito? Se los voy a contar. Amigos de la autopsia, un placer saludarles este viernes. Trataré de explicarles hoy por qué el América es favorito en los tres clásicos que se van a jugar en los próximos días en el mes de marzo, dos de CONCACAF y uno de Liga. ¿Por qué el América es favorito? Se los voy a contar. Que Chivas diera una campanada es posible y es probable, pero la realidad es que América parte como amplio favorito en los tres partidos. Les cuento por qué. El fútbol es partido a partido. Cada partido es una historia. Hay que siempre probar durante tus 90 minutos qué nivel tú estás. Y es un tema de no solo calidad, envuelve muchas cosas, concentración, el foco, la forma, la estrategia, capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha, a cada estilo de partido. No, es esto, que nos apoyen, que sigan creyendo en nosotros. Tuvemos momentos ya lindos juntos. Bien, los momentos difíciles van a pasar. Tal vez no sea el único. La temporada es larga. Vamos a tener varios partidos decisivos. América es favorito porque es el actual campeón de Liga. América es favorito porque tiene mejores titulares que el Guadalajara. América es favorito porque tiene mejores suplentes que el Guadalajara. América es favorito porque lleva más tiempo trabajando con su entrenador, el señor Yardine, comparado a lo que viene haciendo Gago, que tiene apenas un par de meses en nuestro país. América es favorito porque será la serie en el Estadio Azteca. Por eso hay muchas razones más. El América parte como gran favorito para llevarse los tres clásicos de marzo. Guadalajara va a correr, lo va a intentar, será incómodo, tratará de apostar por el conjunto. Y en una de esas, hasta tenemos la suerte de ver la reapresión de Javier El Chicharito Hernández. Pero la realidad es que el América, el América es el favorito. América es favorito para llevarse los tres partidos. Los dos de CONCACAF y el partido de la Liga. América es favorito. No me gusta decirlo, pero hay que aceptarlo. América es favorito en los tres partidos. Ya dijo Yardine al terminar la rueda de prensa del partido contra el Real Estelí, que en dos o tres semanas el equipo estará en el mismo nivel que tuvo la liguilla del torneo anterior. Así que, si a ustedes les gustan las apuestas, apueste por el América. Porque el América es favorito para llevarse los tres clásicos del mes de marzo. Favorito, muy favorito diría yo, para los tres partidos. Así pues amigos de la autopsia, habrá gente de Chivas que esté enojada conmigo. A mí me encantaría que ganara el Guadalajara, pero soy realista. América es favorito. Amigos de la autopsia, soy André Marín. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Amigos de la autonomous technology. Amigos de la autopsia, soy André Marín.